por las calles de chihuahua lo va a tocar aquí en si bemol en un acordeón de fa originalmente nosotros mi agrupación un servidor el conjunto escuadrón norteño lo tocamos en do mayor en un acordeón de sol con saxofón acompañada y pues en esta ocasión lo voy a sacar especialmente con puro acordeón especialmente para mi compadre jesús malagón por allá que radica en dallas texas saludos a él y a toda la gente de guanajuato del estado de méxico y este pues espero que les guste y les ayuden algo este esta canción la canción muy pedida por ahí una canción originalmente que me dijeron por ahí que era yo pensaba que era originaria por ahí de los grupos de chihuahua pero supuestamente una composición por ahí de composición o grabación original de homero prado por ahí de los hermanos prado ya de nuevo león pues aquí va más o menos al estilo de un servidor y espero que les ayude lo va a tocar con puro acordeón como dije está en si bemol en un acordeón de fa y va más o menos así vamos a ver otra vez y comienza como me gustan los ojos de esa morena bueno vamos a hacerlo es una canción que no está muy difícil está relativamente sencilla así que vamos a trabajarla para ver si ya pueden sacar más perrona comienza así todo lo que voy a hacer ahorita escalando para afuera así que en ese sentido pues se hace un poquito más fácil cuando tocas una canción todo tiene que ir chicoteada 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 pa que salga caliente y luego va y 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 ya la segunda parte va a ir casi igual lo mismo ya no más lo vamos sería la primera parte que decimos decimos así y 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 yo lo que voy a hacer es desvalar estos botones uno dos tres cuatro hasta caer esta posición este punto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Gracias! Y aquí, desde este punto hasta acá es pura escala que está recorriendo de un paso a la vez, nomás de una pisada de la vez fría Así que si te sabes bien la escala en tercera de si bemol, pues no batallas para hacer este dos Porque es pura escala, básicamente Obviamente nomás que le das una velocidad rápida Voy a hacerlo un poquito por atrás para que vean más como estoy haciendo este adoro Ah Como me gustan los ojos de esa morena Voy a hacer un adornito fácil que va Recuerden que estos adoros los estoy haciendo aquí nomás, improvisando Sería como me gustan los ojos de esa morena No más los miro, se me regocija el alma No más los miro, se me regocija el alma No más los miro, se me regocija el alma No más los miro, se me regocija el alma No más los miro, se me regocija el alma No más los miro, se me regocija el alma No más los miro, se me regocija el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para aparteanos, mirármonos todos los dos Que no te acuerdas Que no te acuerdas Puedes hacer una pasadita ahí Que no te acuerdas Que no te acuerdas O lo puedes dar acá abajo Que no te acuerdas De aquellas felices tardes Que te estrechaban En tus desdiciosos brazos Allá nos vemos Ya después es lo mismo, no más es la música Y ya este, se puede acabar esa Se puede acabar así También sería totalmente jalando para afuera Vamos a hacerlo un poquito más cerca Para que miren como va esa terminación También es totalmente jalando para afuera A la música A la música A la música también se puede hacer acá abajo si lo quieren hacer acá abajo y es todo raza, saludos espero que les haya gustado este video y también vienen más ahorita estoy haciendo más este día estoy haciendo ya llevo varios videos que hice y después aquí todos los días echándole chingada